Lecturas para susurrar al oído Una actividad del Club de Lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar Después de la guerra de Alejandro Jodorowsky El último ser humano vivo lanzó la última paleteada de tierra sobre el último muerto En ese instante mismo supo que era inmortal porque la muerte solo existe en la mirada del otro Lecturas para susurrar al oído Una actividad del Club de Lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar